¿Qué es una visión? Una visión para mí es una imagen o una película a futuro de quién quiero ser, en quién me quiero convertir y que por tanto incluye objetivos estratégicos o importantes para mí. Repito, una visión es una imagen o una película que yo me creo a futuro de quién quiero ser. O también puedo decir, es una imagen o una película de mi futuro yo. El caso es que la imagen o la visión la estás creando hoy, pero la creas hacia el futuro. Y le pones fecha en el futuro. ¿Sí? O sea, hay un futuro tú allí. Y este que está allí lo estás generando desde aquí. La parte difícil, a ver si se ve la cámara. Ups, no se ve aquí. Tengo que mover este dedo. La parte difícil es que el futuro lo estoy definiendo con mi presente. Este dedo está en el límite de mi zona de confort. Este que está más lejos aún no existe y tengo que aprender aquí. Cuando llegue aquí sabré habilidades, tendré habilidades y conocimientos que hoy no tengo. En este viaje me toca aprenderlo. Pero me tengo que comprometer aquí cuando no las tengo. Eso es lo que nos da miedo. Me estoy comprometiendo. Es como comprometerte a escribir un libro cuando tienes cinco años y no sabes todavía escribir. O quizá ni leer. Y dices, ¿cómo voy a escribir un libro si ni siquiera sé leer ni escribir? Vas a aprender. ¿Cómo voy a montar un evento espectacular si no he montado nunca ninguno? Vas a aprender. ¿Cómo voy a conseguir la facturación que quiero si no lo he hecho antes? Vas a aprender. Vas a aprender si te ocupas de buscar las referencias oportunas y si haces la práctica que toca, no la práctica que ya estabas haciendo. Si haces más de lo mismo, ya sabes la famosa frase que está tan manida ya que tendría que prohibirla, de que locura es eso. Esperar otra cosa distinta a la que es lo lógico en función de lo que haces. Por tanto, necesitamos tener claro que pero no tengo que tener una visión. Tengo que saber lo que es una visión. Que no es que tenga visiones, sino que tengo una visión de qué quiero ser, quién quiero ser, en quién me quiero convertir, qué roles quiero tener. Y además, idealmente, que esté alineada con mis valores, con lo que realmente valoro, con lo que me encanta, con lo que me hace latir. Porque cuando no conecto con la cosa, cuando no vibro, cuando no me resuena, seguramente es que esa visión no es la adecuada para ti. No está conectada con lo que tu talento te requiere. No está alineada con lo que tu yo auténtico te diría que es lo tuyo. Directamente es que te estás planteando a lo mejor algo desde el ego, no desde esa conexión contigo. Por eso, una de las cosas que yo sé que ocurre es que cuando la gente no tiene visiones es porque no tiene un nivel de confianza suficiente. Y también se puede trabajar. Se puede trabajar tu autoestima, se puede trabajar tu confianza, se puede trabajar tu creencia en ti. Ingredientes fundamentales para definir una visión en general y poderosa en particular. Además, es ideal si nuestra visión la tenemos alineada con nuestro propósito, con nuestra misión de vida, nuestra visión con nuestra misión. Visión con V, con misión con M. La misión es el propósito, es por qué existo. ¿Qué pinto yo en este planeta? En mi caso, ya sé que es crear un paradigma de confianza. Porque eso permitirá que la gente que tiene confianza luego se atreva a vivir la vida de sus sueños y viva vidas extraordinarias por encima de la media. Por encima de lo que hubiesen vivido si hubiesen vivido desde el miedo. Pero eso necesita que te atreves a trabajar esas emociones. Que entiendas cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las creencias, cómo funcionan los hábitos, cómo funcionan las necesidades, cómo se cubren, cómo funcionan los valores, etc. Pero eso requiere que inviertas en ti porque tienes que cambiar cosas en ti que solamente puedes cambiar tú. Nadie más que tú puede cambiar tu realidad interior. Solo tú. No te la puede cambiar nadie. Ni un maestro, ni un padre, ni un profesor, ni un gurú. Nadie más que tú puedes cambiar tu realidad interior. Eso sí, te puedes apoyar y puedes pedir ayuda a la gente que en el viaje va por delante tuya y lo sabe. Que eso es lo que hacemos en el colegio, en la universidad, o en coaching, o en mentoring, o en consultoría, o en clases de piano, o X. Al final buscas a alguien que te pueda guiar, que te pueda enseñar, que minimize el número de fracasos. Que sí, son aprendizajes, pero no es igual llegar de A a B con 20 fracasos que con 200 millones de fracasos. Que igual el camino te paras porque es demasiado fracaso acumulado y no tienes resiliencia para soportar tanto. Por eso es mejor minimizar ese número de aprendizajes porque si tienes a alguien que te pueda hacer ganar tiempo, ¿para qué vas a, insisto, inventarte una rueda? A partir de aquí, ¿qué significa después? Si tengo la visión, ¿qué significa comprometerse? Pues muy sencillo. Significa que decides llevar a cabo aquello, vale la redundancia, que has decidido hacer. Primero decido qué quiero hacer y luego decido hacerlo. Dos decisiones, muy importante. Primero decido qué quiero hacer. Quiero convertirme en un millonario. Quiero montar una empresa que funciona sin que yo tenga que estar físicamente en un sitio. Quiero escribir 30 libros. Quiero ir de París a la carne. Quiero no, voy, además. Quiero X. Y ahora decido que lo voy a hacer. Y cuando decido corto, corto el resto de opciones. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook. Encontrarás el enlace en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!